Amigas, amigos, aficionados al automovilismo, el día de hoy transmitiendo desde este majestuoso todo en Montpuebla, tenemos el gusto de presentarles a ustedes a un gran piloto mexicano, muy joven por cierto, Michelle, quien ahorita pues, si nos hace favor de presentarte para las cámaras. Claro que sí, mi nombre es Michelle Quintana Itzo, vengo de la Ciudad de México y estoy aquí corriendo en la Copa NotiAuto con tan solo 16 años. Pues ya lo están ustedes escuchando, amigos, 16 años, es una promesa grande en el automovilismo, ¿les podría relatar, por favor, cómo te iniciaste en el automovilismo? Claro que sí, me inicié en el automovilismo gracias a Ricardo Pérez de Lara, Ricardo Pérez de Lara es, bueno, es una gran inspiración para mí, lo conozco desde muy chico y siempre me llevé con sus hijos y gracias a mí me empecé a meter poco a poco al automovilismo y ahorita ya estamos aquí de lleno. Qué bien, ¿y qué categoría empezaste? ¿Con qué autos empezaste a correr? Mira, yo primero inicié en Karts, inicié corriendo X30 en Karts y ya después ya quiero pasar algo un poquito más grande, ya un autos turismo y ya por eso mismo estoy aquí en la Copa NotiAuto, corriendo en la Super Turismo Light con mi co-equipero Luis Calvillo. Muy bien, ¿nos podrías decir en qué categoría corres aquí en la Copa NotiAuto, qué auto traes? Estoy corriendo en la Super Turismo Light 2, en el auto número 4 con mi co-equipero Luis Calvillo. Bueno, ¿cómo sentiste el auto el día de hoy? ¿Cómo te fue el día de hoy? Pues mira, nos fue muy muy bien, sí hubo un momento donde estábamos peleando con los líderes, pero decidí ahorita haciendo la primera carrera en esta categoría, decidí soltar un poquito y tuve una muy muy buena carrera con el Ford K02. Ok, nos podrías contar aquí para las amigas, amigos, aficionados al automovilismo que nos ven, ¿cuáles son tus prospectos a futuro? Mira, mis prospectos a futuro es, primero lo primero, acabar bien esta temporada, iniciar bien la próxima temporada y pues sí, a ver si podemos pelear algunos lugares, algunos podios, quizá alguna que otra carrera ganada para el próximo año y de ahí pues ya veremos, no estoy pensando mucho a futuro, ahora sí que hay que ver de hoy. Claro, ¿qué te parece este nuevo reinicio con ahora esta pandemia que nos tocó, esta nueva forma de correr? Pues se me hace bien que podamos venir aquí a la pista, se me hace que la Copa Note Auto está llevando las medidas necesarias y la verdad estoy de acuerdo que se empiece a correr, pero sí se extraña que todo sea puerta cerrada, que no haya público, que no pueda venir mi familia a hacerme la porra, entonces en un futuro se hará. Claro que sí, esperemos que esta situación nos pase pronto y que vamos a tener las medidas llenas como están aquí, para que todos, amigas y amigos a los aficionados al automovilismo, vengan y apoyen con todo a esta gran revelación que te dan. ¿Tienes unas palabras que quieras mandar al público? Pues claro que sí, me gustaría mucho agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi familia por apoyarme en este deporte, es un deporte difícil, caro, pero pues ahí la vamos llevando y pues a divertirnos mucho. Muchas gracias a todos por su apoyo. Pues mucho éxito, Michelle, y ya sabes que aquí estamos para apoyarte, y pues amigos, vengan acá al autódromo, aficionados al automovilismo, a apoyar con toda Michelle, por favor. Aquí nos vemos, y pues saludos a todos, este, los amigos, amigas de Morgado Racing, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.